Gracias compañeros, en estudio otro de los temas también que se ha estado dando con el gobierno actual es el tema de la SISI. Se pidió un plazo más hasta septiembre y con ello pues se necesita poder tener el asidero desde el Congreso Nacional. Algunas recomendaciones que se hicieron pues en áreas del tema de transparencia por el tema de corrupción. Con ello nos acompaña el diputado Walter Chávez y con ello pues será realidad o no, ¿encuentra asidero en el Congreso Nacional o qué se espera de la SISI ya para el país? Buenos días. Mire, yo creo que ya llevan bastantes días, dijeron que a los 100 días lo iban a traer la SISI, ya pasó, hicimos tantas cosas en el Congreso, nosotros las hemos apoyado y sigo creyendo en que deben de cumplirle al pueblo en las promesas de campaña y si mi voto le sirve para que venga, pues aquí estamos nosotros apoyándolos para que vengan a fortalecer los procesos de anticorrupción y que vengan pues a ser veedores de todos los procesos que están dando, que no les critiquen como le están criticando hasta el momento. Bueno, no lo dice Walter Chávez, lo dice la misma gente como Jorge Cáligo. Jorge Cáligo, ¿en qué les pasa volando, Candela? Ahora no ocupamos ni nosotros, nacionalistas. ¿Pero qué se necesita por parte del Congreso que se apruebe que es parte de la parte esencial de la SISI para que pueda llegar a...? La hija de la presidenta Xiomara Zelaya, a quien yo le tengo mucho respeto y admiración a la Pichu, también ha estado en este tema. Yo a quien molesto mucho es al diputado de Comayagua, le digo, ¿la SISI para cuándo vos? Que anduviste de foro en foro hablando que venía aquí y a todos les pelo, como dice en la cara, y les digo, ¿cuándo viene la SISI vos? Entonces, deben empezar por cumplir esas pequeñas cosas, chaladalgas son grandes. El pueblo ya no les cree por eso, más los apagones de repente, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tantas cosas pequeñas, lo que nos interesa en este momento es que venga la SISI, venga quien venga, pues. ¿Pero para ustedes creen que es una realidad o es una mentira más? Porque ya tampoco es lo que se ha estado trabajando en miles de... Es que no les creen, pues, ya no les creen, o sea, no van a venir algo donde no miran seriedad, pues, en un país que no miran seriedad, eso lo argumentan ellos y lo manifiestan nuevamente Jorge Calix. Bueno, así que es parte también de lo que está ocurriendo en el país, como lo es ponerle a instaurar lo que es el tema de la SISI. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con ustedes a Estudio Principal. ¡Gracias por ver!